Vamos a empezar con un nuevo episodio del Cotorreo Coreano Tenemos una invitada muy especial que ahorita se va a presentar Así que dale el intro Hola, este es el Cotorreo Coreano Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Cotorreo Coreano Hoy les traigo otra invitada, eres mi segunda invitada Un gusto, un honor estar aquí esta noche Estamos con la Nara Vasco ¿Quieres presentarte? Soy Nara, tengo 18 años Mi bebé Llevo actualmente como un año en Corea Y ya ¿Cómo que ya? O sea, tengo como 3 millones de seguidores en TikTok, pero pues sí ya Soy influencer Y... ¿Estás en...? En Corea No, está en TikTok La pueden encontrar como Nara Vasco También, ¿ya? En Instagram también pueden encontrarme como Nara Vasco Ajá Sí Ok, cool Ahora, Nara, antes de empezar el episodio Hay algo que siempre hacemos en este episodio En este podcast Y es que siempre empiezo mi podcast diciendo 3 cosas Una Un negativo de esta semana De tu semana Un positivo de tu semana Algo que estás muy agradecida por esta semana Para empezar bien con el podcast, ¿no? Ajá Si quieres ya empiezo mientras que empiezo un poquito Adiós, adiós, adiós Un negativo de la semana La neta no he tenido un negativo muy grande Así como que me he estado sintiendo súper bien esta semana Salí de la cuarentena Ya no tengo COVID Y sigo tosiendo ¿En serio? Ajá No, y cada vez que estoy en el metro Y empiezo a toser Me ven así de que ¡Qué asco! Y uno Ajá Y... No, pero aparte de eso, la neta Con que no tengo muchos negativos esta semana Estuve bien, bien Algún positivo diría otra vez Ya estoy mejor de COVID Tengo dos fiestas mañana Voy a salir a... A chupar, a chupar Sí, ya urgía Porque como estuve una semana de cuarentena No había hecho nada No tenía literalmente Mi vida social, cero Nada Una semana Una semana Por una semana No, pero ya me estaba muriendo Ajá Pero mañana voy a ir a de fiesta y ya Algo que agradezco es que estés ahorita conmigo, Lara Es como mi hermanita Y ya la han visto aquí en este canal Así que probablemente ya saben Pero estoy muy feliz de estar aquí contigo hoy Yo también Yo también Ay, qué gusto, qué gusto Este, ya Esas son mis tres cosas ¿Era bueno, malo y agradecida? Ajá Ok Lo malo de esta semana Perdí mis AirPods Ay, no mames ¿Le estás? ¿Cómo? Bueno Me compraron AirPods No, no es cierto Este Algo bueno de esta semana fue que Por fin me dieron Todos los requerimientos para O sea, de que mi visa de Canadá Y lo que sea Para poder ir a México Y poder ir a verlos otra vez Qué emocionante Ya se va a México Y tomarme un break ¿Por cuánto tiempo vas? Un mes Un mes Pero se va, por lo menos Sí Ay, qué envidia Ya vas a ir tú también Vas a ir Mayo Sí Ah, y algo de lo que esté agradecida También Estoy agradecida de verte Y que vamos a colaborar En muchos proyectos juntas Y que vamos a podernos ver más Eso Ay, sí, sí Qué increíble Bueno, aún Mejor Nos callamos Quedamos calladitas Es un secreto Se vienen cosas buenas Pero sí Van a venir más cosas Y nos van a ver más Juntas Bueno, juntas más a menudo Sí Sí Eso sí Qué emoción Bueno, ok Vamos a empezar Con este episodio La verdad Les había pedido en Instagram Que me manden preguntas Para Nara No va a ser como una entrevista Nada más vamos a hablar De la vida Y cómo estás Pero como ya les habíamos dicho Nara había llegado a Corea Hace Un año ¿Justo un año? ¿Ya? Un poquito más de un año Un año y como dos, tres meses Ajá Nos conocimos el año pasado Y justo cuando nos conocimos Empezamos a hablar de cómo va a ser La vida de Nara Aquí en Corea Eh Y sí Espérame ¿Puedes sacar las preguntas? Yo me acuerdo que la primera vez Que la vi Ella estaba Contándome de sus problemas Y estaba contándome Todo lo que había pasado Y yo dije Yo ya pasé por lo más difícil Y ella Ella me dijo No Me quedé así de que No Nara Cállate Apenas estás empezando Aún no te ha tocado Nada difícil Totalmente Es cierto Un año después Sí Sí Hola Tenía rodón No pues claro Es que Llegaste muy Muy bebé ¿En serio? Según yo llegué O sea En un punto en el que O llego muy vieja O demasiado bebé O sea porque Por ejemplo Muchas personas llegan Cuando están en middle school Sí es cierto Y ahí es donde se adaptan Mejor Pero creo que lo difícil De tu edad Cuando llegaste Fue que Justo en esa edad Es cuando empiezas A pensar mucho En tu identidad De quién eres Qué quieres hacer luego Quién quieres ser En el futuro Mientras que Mientras que por ejemplo Mi edad Yo ya estoy más Como segura De mi camino Hay que decir Por ejemplo Entonces tú En esa edad Que ya estás Batallando con esas cosas Llegas a otro país Completamente diferente Es algo El día de hoy Les voy a contar Más o menos Cómo va a ser su vida Si vienen a Corea Pero de alguien Que neta Les va a decir La verdad La verdad De alguien Que neta 100% mexicana 100% sangre Sangre Del sur ¿Dónde vivía? Ya no me acuerdo Pero sangre Sangre de por ahí Ajá Sangre chilanga Sangre chilanga Eso Y como Sí, porque cuando yo Empecé YouTube Sí tengo sangre chilanga Pero como que Ya fue muy mezclado Con lo coreano Entonces siento que Si hubiera empezado Mi YouTube Justo cuando llegué a Corea Hubiera sido Totalmente diferente ¿En serio? Sí, porque Creo que hubiera sido Muchísimo más Como tú Como Como Muy Sin saber Ajá Sin saber nada Así raw Pero ahorita Ya estoy más como Medio Justo en medio De Corea Y México Por eso Pero bueno Mi primer pregunta Que me dejaron En Instagram Es ¿Cómo has estado Nada? ¿El último año? No, pues ¿Cómo estás? ¿En general? ¿Cómo estás todo En general? Mal 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 Bueno, no mal Pero Si pudiera describir Cómo he estado En general Es cansada Literal cansada Por dos O sea Cansada Está bien curioso Porque aquí en Corea La gente no descansa No descansa Si quieren saber Si quieren saber Por qué todos están bien Todos blanquitos Todos pálidos Porque todos son vampiros En serio Parecemos vampiros Pero también O sea Cuando estás Cuando lo estás viendo De afuera Dices Ah, yo no voy a hacerlo así Pero te metes En Corea Y meses después Dices Ay, güey Yo también estoy así No duermes Pero sin saber Subsistes de cafeína Ajá Sí Y Y traves alcohol Y alcohol Exacto Porque necesitamos Sacar ese estrés Ramión Y arroz Esas cuatro cosas Con eso He vivido ¿En serio? Más o menos Estás tomando Clases De coreano Sí Bueno Estuve tomándolas Por un año Pero luego ya Ya me gradué ¿Ya graduaste? Sí De clases de coreano ¡Órale! No Pero sí vi una Diferencia súper grande En tu coreano ¿En serio? Sí Mejoraste un chingo Voy a llorar Soy la hermana orgullosa No, les juro que Por un buen de tiempo Todo el mundo me había dicho Es que tu coreano está terrible ¡Qué asco! No, o sea Quisiera estar exagerando Pero se los juro que cada vez que Veía a alguien Me decía No Vas a mejorar Ahorita No, es que Claro que vas a mejorar Viviendo en Corea Porque pues Estás con gente Que hablan puro coreano Pero neta Mejoraste muchísimo más De lo que pensé ¡Ay! Muchas gracias Sí No, neta Yo porque me preocupé Cuando estábamos Estábamos Hablando con otras personas Para lo que vamos a hacer luego Me sorprendí que Literalmente estaba sentada Estábamos escuchando todo Y yo me preocupé De que no ibas a entender Lo que estábamos hablando Y te entendiste todo Dije Sí, o sea Ya no tengo problema Con entender ni nada Después de un año De que te presionen Te presionen bien cariñoso Si empiezas a aprender bien ¡Qué bien! No, o sea Lo estás haciendo súper bien Gracias Mejor que yo cuando vine a Corea ¿En serio? Sí, ven Yo porque yo no traté Yo odiaba a Corea Tanto de que dije Yo ni voy a Yo ni voy a Practicarlo O sea Solo me juntaba Con puros Como Estudiantes internacionales ¡Qué interesante! No quería tener amigos coreanos Yo juzgaba Muchísimo a los coreanos O sea Odiaba ¿Por? ¿Por? Porque yo odiaba ser coreana O sea Me daba pena ser coreana Tipo Era como una de esas Ay que yo no veo K-Jama O sea Hasta ahorita no lo veo Pero Odio K-pop Soy Soy Yo sabía Pero antes Peor O sea No sé por qué Creo que era porque En México siempre quería Pertenecer ¿no? Pertenecer en la comunidad mexicana Aunque sí pertenecía No era lo mismo Porque o sea Chinita Pero Pero ya que vine a Corea Fue como Ok No quería volverme demasiado coreana Me daba miedo De que me iban a cambiar Sí Yo también Me alejé bastante Yo también Yo también Así estuve Pero siento que tú Te estás adaptando mejor Que De lo que pensé Ah pues sí O sea Todavía me cuesta adaptarme Pero yo creo que Ya a partir de 2022 Ya no me trataron mal Ya me empezaron a tratar muy bonito Ya me quieren Ya me quieren No sé si llorar Si reír No pero es que O sea No era que me aceptaran Porque Ellos no querían aceptarme Era más bien Que yo me excluía mucho Entonces más bien Creo que lo dije mal Más bien Ya me uní más Ya les di chance De que Me quisieran Te abriste un poquito Me dejé empapanzar Ya tengo muchos amigos ¿No? Sí ¿Coreanos o...? Ambos 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 Te veo mucho en Insta Con Con amigos ¿Tienes amigos como mexicanos? ¿Latinos? Tengo una amiga latina Ah sí Creo que Dije ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo la conociste? ¿Tienes amigos, Nora? ¿Sales de tu casa? Ok ¿Cómo te sientes actualmente Estando en donde estás? O sea Corea ¿Ahorita cómo te sientes? A partir de ayer Me empecé a sentir muy bien En serio Ayer Justo ayer ¿Por qué ayer? O sea Es que antes de eso Les juro que Les digo que 2022 No les pasa que 2020 2021 Estuvieron como bien densos Horrible Para mí Sí Los peores años A mí también A mí también Sin duda Y pues 2022 Ya fue como Creo que cambié de mentalidad Fue que ¿Empezar de nuevo tipo? No De que De que me fuera a importar todo Me dejó de importar nada Y las cosas como que Más bien Le di chance Al universo De que Me dejara O sea En lugar de que Yo tuviera el control constante De las cosas Fue de que Es mejor Si yo dejo Que las cosas se alineen solas Y así fue Se los juro Así fue Güey yo necesito eso Es que Te juro Me cambió la vida ¿Neta? Empecé Es que no Es que ahí te va Ahí te va Sí puede que la vida En Corea Estuvo difícil Lo que sea Pero fue porque Yo constantemente Quería tener el control De todo Me preocupaba Hacía listas Güey yo Soy yo Soy ENTJ Mi MBTA Güey yo soy ¿Eres ENTJ? Sí ¿Eres ENTJ? Sí Obama Oprah Winfrey Oprah Winfrey Había que Somos amigos Una vez más Estoy siendo Estás hablando Conmigo Por eso O sea Yo tengo que planear Mi día Así al 100% Cada hora del día Siete de la mañana Me levanto Me pongo ansiosa Si algo cambia Se los juro Desayuno Desayuno a esta hora Tengo que hacer esta hora Tengo que ir al gym Tengo que ir a comer Tengo que estudiar Yo soy yo Siempre les digo Que me estreso ¿Por cuánto me estreso? Por eso Sí Exacto Todos los días De que en serio Se los juro Me salió una línea Aquí No Güey todos me dicen Como chis ¿Cómo eres tan productiva? ¿Y cómo eres tan motivada? Y yo No puedo no O sea Eso me entresa demasiado Exacto Estar en cama Para mí es como Hoy no hice nada He desperdiciado un día Y por eso Creo que me encantó La cuarentena Sí Porque por primera vez Viví una semana Sin tener que controlar Mi día Y pensar en ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué ejercicio voy a hacer? O sea Nada más estuve Si me da Si quiero dormir ahorita A la una de la tarde Voy a ir a dormir Voy a comer a las tres Está bien Voy a dormir a las doce de la noche Whatever Es que Wow Yo llevo con Como en ese procesito Como tres meses En donde ya no quiero hacer O sea Hago exactamente lo que quiero Fue de que Llevé la mentalidad De que Mira Nada Si ya llegaste hasta acá Sin hacer O sea Como Ay es que ¿Cómo lo digo? O sea Si estuve planeando muchísimo Estuve haciendo muchas cosas Pero me di cuenta Que planeándolas o no Realmente nosotros No tenemos Tal cosa Como libertad De elección Claro El universo O lo que sea Que sea en lo que crean O sea Siempre hay un plan Para todo Y al final Las cosas van a caer En su lugar No importa Cuánto pienses Cuánto Cuánto te preocupes Preocuparte o no Nunca va a cambiar nada Porque nosotros No podemos Controlar el futuro Exacto Y es estúpido Preocuparte demasiado Por algo que tú No puedes controlar Y por mucho tiempo Yo estaba pensando así Que si dejo de hacer esto Si dejo de hacer esto Se me van a ir los seguidores Me van a dejar de apoyar Voy a dejar de hacer Cosas que quiero Voy a sentirme triste Ya no voy a tener más Oportunidades No La gente siguió apoyándome La gente siguió queriéndome Me dijeron Ahora puede que estés mal Pero hay tiempo para todo Puedes descansar Tienes derecho A estar feliz Algo que También noté Con YouTube Es que No sé si Entiendes Probablemente así Con TikTok Pero Sientes esa presión De que tenemos Que seguir subiendo Contenido Porque si no Sientes que Las vistas van a bajar Que ya no se van a ver Y yo tenía eso Tan Como O sea Pero horrible Estaba obsesionada Con eso tanto De que Tengo que subir Por lo menos Dos videos En la semana Y si no Pues No O sea YouTube Ya ni me van a Poner en la lista De que no sé qué Este Y me estaba matando Con eso Matando Sí Porque No podía seguir subiendo A creando contenido O sea Crear contenido Es difícil ¿No? Pero Hace un mes De hecho Empecé a tomar Descansos Les decía Como No habrá Este video Esta semana Sí lo vi Sí lo vi Pero o sea No pasaba nada Y con eso Me sorprendía Sí 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 Totalmente Totalmente Pero Pero al mismo tiempo Aún sigo teniendo Esa presión Dentro de mí De que necesito Seguir subiendo video Y contenido También en Instagram O sea Siento que Si no Subo Historias Por como Tres días Siento que Ya se van a olvidar De mí o algo así ¿Sabes? O sea Es difícil Dejar El control Sí Es muy difícil Dejar ir Es increíblemente Difícil dejar ir Pero fíjate que Hubo Hubo un día En el que yo me acuerdo Que dije ¿Qué pasa? Si dejo de hacer Todas las cosas Que estoy haciendo ahorita ¿Qué es lo peor Que podría pasar? Y me aventé ¿Y sabes qué fue Lo peor que pasó? ¿Qué? Nada Nada No tuve Ni una cosa Que Nada Ni un Nada Crecí Mi piel mejoró Dejé de comer Por estrés Dejé de O sea En serio Es que Mi piel Ya estaba empezando A tener que Marcas de expresión Así Por todo el día Estarme preocupando Mis hombros Así De tanto Todos musculosos De tanto estrés Que cargaba todo el día Dejé de En serio Dejé de hacer las cosas Me desperté Y dije Hoy no tengo ganas De hacer nada Y no hacías nada Por un mes Dejé de ir al gym Por un mes Dejé de De tratar de comer Súper limpio Dejé de ser Dejé de ser Quien yo quería ser Y empecé a ser Quien soy Y te cambió O sea Desperté Me siento Muy O sea Todo este tiempo Lo que yo pensaba Que era felicidad Era simplemente Pequeños breaks Sí Y en cuanto Empecé a tener breaks Empecé a leer libros Que yo quería leer Empecé a Ver las series Que querías Hacer Mi cuarentena Todo el día Platicando con mis amigos Reconectando Siento que me desconecté Mucho con la gente Que yo quería Muchísimo Empecé a reconectar Y empecé a Acordar Ay no Empecé a acordarme De lo que era El amor Que me tenían todos Nada Ya sé No, no, no O sea Y por tres meses Más bien Sí Por dos meses Fue muchísimo drama Porque estaba Limpiando todo el descagadero Que había hecho Porque Con tanto estrés Con tanto Como cosas en mi mente Y estaba empezando a traer Como malas vibras Y tratar mal a la gente En plan de que Alejándome O diciéndole sí No estoy diciendo nada Sí Te estabas estresando Demasiado Sí Agarré este mes O sea, marzo Empecé a tratar a la gente Como realmente quería tratarlos Empecé a amar Porque antes para mí De que Decir así Que te quiero Era como No, no, no Empecé a decir No, es que realmente te quiero Realmente quiero hacer las cosas bien Realmente No, no Chico ¿Cómo cambiaste así? No sé Fue como un cambio Como un cambio Según yo Estaba yéndome para atrás Pero estaba yéndome para el frente En plan de que Ay, voy a dejar de hacer ejercicio Ay, voy a Y estaba empezando Como síntomas de depresión Lo dejaste ir Sin pensarlo Y ahorita que lo ves ¿Eso te ayudó? Me ayudó un buen O sea, yo estaba diciendo Creo que yo estoy empezando Como a descarrilarme No me estaba descarrilando Estaba encontrando Lo que realmente quería hacer Y después de reconectarte Después de acordarte De cómo eran las cosas Y empecé a planear cosas de México Y empecé como a acordarme De cómo solía vivir 10 de 10 10 de 10 Salí con mis amigos Y ahora sí Ya no estaba preocupada En llegar a las 5 de la mañana Para hacer stream Sí Estaba preocupada en Voy a dormir esta noche Y ya empecé como que A probar comidas que yo quería Y no sé Y me llegaron oportunidades O sea Creo que es Esos cambios Que tú haces para ti Que empiezas A dejar cosas Y yo también creo que Este mes Lo sentí mucho Cuando como que Dejé un poquito La cuarentena Aparte de la cuarentena Antes de la cuarentena También empecé a como Dejar un poquito Mi Mi agenda Hay que decir Como que No tenía que controlar Mis días tanto Ni mi contenido Nada más iba con el flow Un poquito más Hacía lo que quería hacer Si quiero ir a Paul Voy Si quiero ir a hacer ejercicio Voy Si quiero leer este libro Lo leo Pero También haciendo mi trabajo Porque también es responsable Obvio No se puede nada más Dejar todo Pero A las personas O sea Nada más vamos a ver ¿Qué pasa con mi vida? Vamos a ver Me voy a aventar a esto A hacer ¿Qué onda? Y es que realmente Las oportunidades más grandes De tu vida No tienen nada que ver Con lo que haces Porque yo también Me di cuenta O sea Recientemente igual Me llegó una oportunidad Súper grande Pero no fue porque Estuviera así Y así Y así No estaba haciendo nada Y me llegó Fue como de que Eso era lo que te estaba diciendo Que realmente no tienes Control sobre las cosas Y también si lo piensas Nada Hace un año Justo hace un año Que fue en marzo Cuando nos vimos Estábamos Justo cuando nos vimos Fue de que Nada Tú y yo tenemos que hacer Algo juntas Necesitamos Hacer un proyecto juntas O hacemos un podcast O algo juntas Y como que No se cumplió Porque pues Teníamos nuestras cosas ¿No? Un año luego Tenemos otra oportunidad De poder trabajar juntas Ya sé De la nada O sea De la nada Las cosas siempre van a caer En su lugar Y es que también Yo tenía un problema Enorme Con que Sentía que yo nunca Era suficiente En plan de que Nunca estoy haciendo suficiente Como ahorita En este momento No estoy estudiando Dije Me voy a ir atrás Necesitas hacer algo Algo Ya no estoy Ya no estoy subiendo Ya no estoy haciendo ejercicio Me sentí horrible Yo decía Estoy descarrilándome Y luego me di cuenta Que Ah bueno No me di cuenta Pero una amiga O sea No te pasa que Los amigos Constantemente te dicen No es que estás haciendo mucho Te estás preocupando demasiado Te estás estresando Especialmente con gente Como nosotras Ajá Te estás estresando demasiado Descansa Descansa Y yo de No es que no estoy haciendo suficiente Porque piensas Estas personas te lo dicen Porque tienen que decírtelo Exacto Me dicen No es que tú eres tal Eres tal Eres tal Y yo de No No Lo aceptaba Lo rechazaba Y un día una noche Estaba que súper triste Y le cuento un extraño Oye Fíjate que yo hice esto 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 con mi vida Tengo 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 Soy streamer Soy TikToker Estoy estudiando Bueno estoy estudiando coreano Estoy viviendo una nueva vida Estoy viviendo sola Estoy haciendo tal 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 Me dijo Ya lo armaste en la vida Sí Y yo de ¿Por? Me dice Eres Tan joven O bueno Ajá O sea Tienes tantas oportunidades Tienes tantas oportunidades Y ya desde ahorita Empezaste a hacer eso Ya lo lograste No tienes nada que preocuparte Y yo de Una persona que no me debe nada Una persona que nunca O sea que no me conoce Que me haya dicho eso Y que lo asuma Es como de que Ya la hice Sí güey Puedo dejar las riendas Y puedo dejar que la vida Me lleve a hacer las cosas Y ahí fue cuando dije No me vuelvo a preocupar Por eso es que No puedo controlar Ya Ya la gente Que ya le O sea tú eres alguien Que ya le echaste el esfuerzo En algo Ya fuiste hasta Al final de algo Que pues Ya empezaste ¿No? Ya llegaste al final Casi O sea Al final diciendo Que ya llegaste A un cierto punto En donde Te podemos decir Que lograste algo Obviamente con eso Ya empezaste Tu Tu vida Siendo adulta Hay que decir Como de trabajo Sí, sí Te van a llegar Muchísimas oportunidades Y yo también Nunca lo entendía Porque para mí Para mí fue también Algo así de que YouTube para mí Empezó siendo Un hobby Algo que hacían Nada más Para divertirme Nunca, nunca Hasta ahorita Como que YouTube no se me hace Como un trabajo Porque Hago lo que yo quiero hacer Y Tampoco es como YouTube nos paga Muchísimo Hasta que Pueda pensar Que ok Solo con YouTube Entonces Como nunca pensé Que YouTube era mi trabajo Nunca pensé Que YouTube Podría ser parte De mi futuro Era nada más Algo que hacía Para mí Es como Por ejemplo Poe dance O ir al gym Algo así Era YouTube Para mí Hasta que las personas Me estaban diciendo Como los coreanos Mis amigos coreanos Me estaban diciendo Y literalmente Puedes hacer lo que tú Quieras ahora Ya que tienes YouTube Y ya que tienes Tantas personas Que te están viendo Y Es cierto O sea Nosotros creo que No lo entendemos Especialmente Creo que también Es porque nosotros Nosotras nunca Hemos visto A las personas Que nos siguen En persona Pues no Yo no me siento Como influencer Yo no me siento Y es que O sea Independientemente Eso está bien Crazy Porque yo me acuerdo Que hace un año Ella me dijo No es que yo tampoco Siento que está siendo suficiente Y un día abres los ojos Un día O sea Un día abres los ojos Un año después Ya tienes Más de 600 mil personas Viéndote Cada video Millones de vistas Abres los ojos Tienes una marca Güey Una marca de skin care Tienes podcast Eso me pone como Tienes Tienes un podcast Tienes una oficina Tienes Tienes tantas cosas Y es como que Y sigo pensando a veces Necesito algo más Exacto Siempre le digo Has hecho tanto Hemos hecho tanto En nuestras vidas Hemos pasado por tanto Y simplemente Y todo esto O sea Ni siquiera fue por Tener que planearlo Fue que un día despertamos Algo pasó Algo pasó Pasajero Y terminó siendo Una de las cosas más grandes Que nos han pasado en la vida Y es como que No tiene sentido Aferrarse a algo Que no podemos controlar Y desde ahí Los cambios ¿Sabes? Porque ni siquiera Tiene que ser algo físico Porque muchas veces Nosotros No sé si sean como humanos Pero nosotros Como personas Nos Aferramos a la idea De que tenemos que Impresionar a otros Sí Un día despiertas Y te das cuenta Que maybe Esas cosas para impresionar A los demás Nunca importaron Que maybe Lo de adentro Era lo que realmente Necesitabas arreglar Para sentirte completa En plan de que Ay me falta algo No será que esa falta De algo No es que Ay quiero abrir una empresa O quiero ganar Un chingo de dinero Maybe Quiero reconectar Con mi mamá Quiero estar con mis amigos Quiero regresar A ser feliz Un ratito Maybe Eso es lo que te falta Y un día te das cuenta Lo haces Y la vida Es como Pum Y es como Tuve lo que me faltaba Veo atrás Hice tantas cosas Antes de llegar a eso Que es como que Como una persona Puede ser tan No darse cuenta Todo el mundo se da cuenta Excepto tú Haces esa cosa Que no Que sentías que te faltaba O sea Wow No yo también Estos Desde diciembre Creo que En noviembre Y diciembre Del año pasado Fueron Los dos Peores meses Para mí O sea Me estaba matando Con mi ansiedad Ataques de ansiedad Que tenía No estaba comiendo bien Yo también O sea Cuando no comía No comía para nada Y cuando comía Horrible O sea Muchísimo Y siempre decía Que los atracones Que tenía Que me estaba comiendo Todo Todo Era porque No sé Sentía como Me sentía vacía Por algo Pero no sabía Por qué ¿No? Tipo Y entonces Aparte de que comía mucho También hacía otras cosas O sea Me inundaba de trabajo Porque me sentía vacía Porque tenía que hacer Story of my life Chicos Story of my life Story of my life Y luego No sé Creo que fue como en Enero O empezando febrero Pero 2022 2022 Dije Bueno No puedo controlar Lo que está pasando Porque en diciembre Fue cuando Algo Muy grande En mi vida Me pasó Y por eso Causó mi ansiedad Pero con eso Dije No puedo controlarlo Lo voy a dejar Que pase Y voy a ver Y voy a ver Qué pasa No pasó nada Después de eso Se fue Ese problema Que tenías Bye Ya no lo tengo Y desde un día Al otro Me vi y dije Estoy bien Es que sí Sí Ya sé O sea No sé cómo explicarlo Es un sentimiento Que es como Súper loco De lina De algo Que Que me faltaba Y Yo también Ahorita que lo mencionaste Que empezaste a Conectarte de nuevo Con Con amigos Y así Yo también Tuve eso Pero me Me quedó Muy grande Muchísimo Porque Por un rato El año pasado Y siempre les había dicho Como en los vlogs Y así Pero decía como Es que estoy cambiando mucho Y como que ya no quiero ver amigos Ya no quiero socializar Como me da muchísima hueva Porque siento Cada vez que iba a socializar Con gente Me sentía Sentía que necesitaba Sacar tanta energía Sí Me sentía tan Tan cansada Pero no era por los amigos Era porque yo ya estaba cansada Por otras cosas Sí Por mi culpa Pero yo pensaba que era por socializar Y luego ahorita Es como No necesito siempre estar en fiestas Y así Veo a una persona Que en serio quiero estar con esa persona Tener momentos bonitos con esa persona Y con eso estoy bien O sea no necesito Siempre estar con un grupo de gente Y sentirme que en esto Estar como Al cien por ciento Al cien por ciento Con muchísima energía Y todo eso Te dejas apapachar Y estás en tu zona de confort ¿Verdad? Sí Pero con solo las cosas que quiero Exacto En febrero Fíjate que en febrero Tuve creo que la peor etapa En mucho tiempo Me cortó mi novio Salió una relación bien tóxica Me suspendió mi cuenta de Twitch Ergo ya no podía hacer más Ya no podía hacer más dinero Y tenía un buen de miedo Porque era como Si no hago dinero Me voy a quedar sin hacer nada Claro Ansiedad Dejé de Acabé mis estudios Entonces ya no tenía nada que hacer No podía estar O sea mi mejor amiga De Latinoamérica Se había regresado Entonces estaba totalmente sola Me habían traicionado dos personas Porque fíjense que Esto lo hablé en mi Twitch Vayan así Ah no ya no hago stream Bueno luego voy a hacer stream Pero bueno El caso es que dos personas Me dijeron Mira Nara La verdad es que Ya que cortaste con tu novio Dame una oportunidad Y yo de No necesitaba tu apoyo Y me dices esto O sea literal Un tipo Se me declaró un día Después de que estaba llorando Por mi novio Sabiendo que estabas Vulnerable Estaba vulnerable Y me dice No es que me gustas Y luego le digo al otro Oye Es que este güey me dijo esto Y me dice No también a mi Estaba en all time low Estaba tan vacía Porque Algo que Tenía un chingo de miedo También era Estar sola Porque Mucho tiempo Había estado sola en Corea Y me había sentido tan mal Porque era como ese vacío Que no estoy haciendo suficiente No soy suficiente Conmigo misma No soy suficiente No soy suficiente Necesito hacer más ejercicio Necesito comer mejor Necesito hacer más trabajo Necesito estudiar más Nunca te sientes suficiente Nunca acaba Y tenía tanto miedo Que le dije a mi amiga Porfa no me deje sola Me quedé con ella una semana Porque no podía estar sola Y yo dije Mira voy a conseguir novio Para que cuando se vea A mi amiga Pueda estar con él No No funcionó Horrible Y luego se fue a mi amiga Lloré muchísimo Me sentí horrible Porque no quería estar sola Y luego un día despierto Y digo Maybe no está mal Sí Maybe no está mal Estar mal También se me perdieron No va a estar bien Se me perdieron Mis audífonos Entonces no tenía música No tenía nada O sea se me perdieron Dos veces Pero esta vez ya fue de verdad Las primeras veces que se me perdieron Sentí tanta ansiedad Porque me dije ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No hay futuro No me salgo de esta No por los audífonos Sino por todo en general Sí, sí Por todo lo que te está pasando De esta no salgo Y voy a ir a México Y no tengo nada planeado Y mis exámenes Para entrar a la universidad Fíjate que Tenía que hacerlos Yendo a México Pero Tenía que sacar Pasaporte mexicano ¿Y sabes qué? Me dijeron los de la embajada Nos fuimos De vacaciones Regresa la siguiente semana Perdí mi chance De hacer mi examen Porque no tengo pasaporte ¿Neta? Sí Todo eso en un lapso De una semana No, no es Febrero Febrero fue horrible Todo, todo eso pasó En una semana O dos, dos, dos Dos semanas Y dije De aquí ya no salgo Por eso dejé de subir contenido Estaba mal todo el tiempo Y dije Bueno Vamos a ver qué pasa Si estoy mal Y no hago nada al respecto Güey, siento que tuvimos Algo similar Sí Porque De hecho Cada vez que hablo contigo Creo que siempre mencionamos esto Ajá También por WhatsApp Cuando estamos hablando De nuestro futuro Ajá Y Siento que nosotras Necesitamos Sentimos Nos sentimos cómodas Sabiendo qué vamos a hacer En el futuro Sí Sí Mañana en una hora Ajá En tres años Este Y como nosotras Estábamos Justo estábamos Las dos Sin saber qué hacer Sí, exacto Y eso Me afectó muchísimo Porque Estuve hablando Con unas personas De trabajo Y estaba muy emocionada De trabajar con ellos Por algo Este Y De un día a otro De la nada Como que se canceló todo Y No sabía Cuánto me iba a afectar eso Pero solo porque se canceló Esa una cosa Sentía que ya no podía hacer nada Sí, sí, sí Me sentía horrible Y Y Empecé a llorar Y empecé a comer más Porque me estresé Y ya no sabía O sea, solo por una cosa Me empecé a estresarme demasiado Y dije Bueno ¿Qué estoy haciendo con tu vida? Ajá Y todos Todos mis amigos están como ¿Cómo que qué estás haciendo con tu vida? Tienes YouTube Tienes tu marca Tienes tantas cosas Tienes esto y esto Y como que ¿Qué dices? Y yo No, pues No, no sé qué hacer ahora Ajá Me quedé así de que No sé qué hacer Entonces no voy a hacer nada Ajá Entonces como que Dejé de hacer algo Dejé de hacer Por ejemplo Siempre subía dos vlogs de la semana Dejé de hacer eso Ajá Subo uno Subo dos videos aquí Tal vez algunas veces no subo Está bien O sea Es que sí Paras Y dices Bueno, vamos a ver ¿Qué hago? Una vez que ya Entré al A ver cuánto Nos dura esto Nara Ya sé No, no, no Pero fíjate que Esto pasó a finales de febrero Por ahí Entonces fíjate que Paré y dije ¿Sabes qué? Voy a dejar de Streamar Voy a dejar de hacer contenido Voy a dejar de estudiar Voy a dejar de Todo lo que tenía tanto peso Sobre mí Voy a dejarlo ir De hecho De hecho Ahorita que lo dices Te veo un poquito diferente De como antes Me decías No estoy subiendo videos No estoy subiendo tiktoks Te ponías como así Cuando me decías eso Pero ahora Hoy Me decías como No estoy subiendo mucho No Pero ni Ni te afecta Exacto Estás bien Ya no estoy Generando ingresos Ya Estoy en un Breaking definido Hasta que mi cuerpo Me diga qué es lo que quiere Ahí me voy a quedar ¿No? Entonces Las primeras semanas de marzo Así me quedé sin hacer nada Estaba ¿Crees que es Este tipo de Trabajo De ser Influencer? Fíjate que no Porque dejé de hacer todo Porque todo lo que yo estaba haciendo Era Controlarlo Controlarlo Y no dejar a mi cuerpo No dejar a mi mente Yo soy muy firme De la creencia Que Tu cuerpo Y tu mente Son dos cosas Totalmente diferentes Y tu cuerpo empieza a hablar Antes que tu mente Entonces Te empieza a doler Te empieza a sentir mal Y es como ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento vacía? Es porque algo le hace falta A tu cuerpo Entonces dije Voy a hacer lo que se me dé la gana A partir de hoy Voy a dejar ir Ya voy a Ya no quiero ir al gym Ya no quiero hacer nada Ya Ya Ahí quedó Y Estaba Pasando por lo que más miedo Me daba ir a no tener control No saber La La El estrés de no saber Qué va a pasar en el futuro De no saber Qué vas a hacer mañana Exacto Como tú decías Porque yo siempre era La siguiente semana hago esto Todos los días Busqué yo Todos los días Ve mi calendario Yo también Tengo un calendario lleno Me daba tanto estrés Tenerlo en mi teléfono Que lo tenía en mi libreta Así Escribiéndolo mil veces al día Dejé de hacerlo Dije Voy a hacer lo que se me da la gana El día de hoy Empecé a agarrarle gusto A ir al gym Empecé a agarrarle gusto Y que poco a poco Estuve como sanando Reconecté con gente Empecé a realmente comer lo que quería Y resulta que sí me gusta comer saludable Fue que ya que no me estoy forzando Sí Ya puedo hacer lo que quiera Creo que eso es lo más grande Ya que no te fuerzas Ya que le das a tu cuerpo chance De hacer lo que quieras Ya que descansas Eso se vuelve tu estilo de vida luego Ajá Ya que ya no está esa tensión O sea Por ejemplo Porque no es descanso Si cada vez que estás en tu cama Así Es de ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a hacer ejercicio mañana? ¿Quién voy a ver mañana? ¿Cómo voy a mantener mi mente ocupada De lo que realmente importa? ¿Cómo voy a distraerme Del hecho de que me siento tan vacía Que prefiero estar sufriendo Y estar estresándome A realmente enfrente del problema Y el problema para mí era Estar sola y lidiar con mis problemas mentales Guau Y empecé a lidiar con ellos Y dije Bueno voy a dejarlos entrar Voy a ver qué es lo que siento Voy a hablar con gente que quiero Nunca me he sentido más Por eso te digo que desde ayer Me empecé a sentir increíble Pero sí Te veo muy segura Porque Ya O sea ya Ya ¿Sabes? Y ya voy a ir a México A reconectarme con gente que quiero Ya voy a Ya voy a hacer lo que quiero Sí Por la primera vez En dos años Que hago lo que quiero En dos años En dos años Porque en cuanto llegué a Corea Dije Como no puedo controlar nada Voy a tratar de controlar todo Creo que también Pudo haber sido eso Sí Que viniste a Corea Y sentiste la necesidad de Controlarte Porque sentías que Nada 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 en mi vida se puede controlar Ajá Por querer tener Estabilizar nuestra vida Y estar al 100 todo el tiempo Perdimos Y creo que por eso Por ejemplo Los influencers O youtubers Creo que lo más difícil De este trabajo Es que El trabajo nunca acaba Porque Si vas a la oficina Acabas a las 6, 7 de la tarde Vas a la casa Descansa Descansa Y ya Pero nosotros ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué contenido necesito hacer? ¿Qué? O sea Todo el tiempo Y lo que creo que También me afectó Fueron los vlogs Que los vlogs Estoy vlog Literalmente vlog Todos los días Pero imagínate Estar teniendo que pensar En sacar la cámara ¿Qué ángulo? ¿Qué decir a la cámara? Todos los días Y por eso Después Me di cuenta De que No me gusta estar con Mis amigos Tanto Cuando estoy vloggando Porque me da pena Sacar la cámara Y decir Ok Tengo que vloggear Hola Está con él O sea No es natural Sí No es algo que Normalmente hacemos Con amigos Me gusta estar en el momento Pero luego Cuando veo los vlogs Digo Qué aburrido Necesito poner otra cosa más ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer hoy Para que mi vlog Esté más entretenido? Entonces salgo de mi casa O algo Hago cosas Que ni al caso O sea Lo estaba forzando Sí Solo para crear contenido Y para sacar algo divertido Pero Luego como que dije ¿Para qué lo es para? O sea ¿Pero para qué? No te pasa No te pasa que Te sientes tan Innatural Como tan Dije Y dije Empecé a pensar En cómo empecé YouTube Y en ese Cuando empecé Literalmente Sacaba mi cámara Cuando quería Cuando quería Y por eso Me gustaba Constantemente Estaba así Solo ¿Sabes? Pero Dije Voy a volver A Como empecé YouTube Cuando empecé YouTube Y ahora Literalmente Saco mi cámara Y saco Bueno Saco mi cámara Para vloggar Cuando quiera No estoy tratando De controlar Mi día Para que un vlog Se vea bonito Y eso Como que Me cambió Muchísimo Es que Es que Esa Paz Como Esa Cuando Cuando tu mente Se cae La boca Así que Ya no te tienes Que preocupar Por nada Ya le dejas A tus pensamientos Como que crecer Y lo que realmente Quieres Y es que De alguna manera Yo siento que Entre nosotras Como que Nuestro cuerpo Nos guía A lo que realmente Pasará ¿Sabes? Es como No necesitas O sea Nosotras como que Ya por default Vamos a hacer Las cosas bien Eso es lo que Me di cuenta Yo siempre voy a Hacer las cosas bien A mi modo Las cosas van a caer En orden Simplemente Tengo que Creer en mí Creo que Ese era el problema Eso Eso No creíamos En nosotros Es lo que Siempre digo Pero Siempre lo digo A mí misma ¿Por qué no creo Más en mí? ¿Por qué tengo Tantas dudas? Sobre todo Lo que estoy haciendo Cuando todos Me están aplaudiendo Por detrás Es como Soy la única Que No cree en mí Sí 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 Y Por eso Con que no puedo Seguir adelante O sea Sí sigo adelante Con todas las cosas Que hago Pero aquí Aquí no sigo adelante Nunca creces Nunca sales de esa zona Y por eso me da tanto miedo Estar sola Porque era como Ahí es cuando Cuando estoy con amigos Ese pensamiento se calla Porque es como Ya voy a hacer lo que quiera Y ahí era donde me dejaba ir Pero ve Yo Con esta oficina Ahorita que estoy Ya llevo un año ¿No? Me di cuenta Que me gusta estar sola También Me daba muchísimo miedo Estar sola Los primeros meses De estar sola aquí Siempre empezaba A comer muchísimo Porque me sentía Tan vacía Necesitaba algo Me sentía como aburrida De estar sola tanto Que no me No me Sentía cómoda Pero creo que Te das Empiezas a aprender A divertirte A estar sola Sí Y eso es lo que yo aprendí El año pasado Que aprendí a Estar sola Y Como Enjoy it Más Y por eso es que ahora La verdad Me gusta estar sola Me gusta Nunca diría Nunca Nunca Antes diría eso Pero me gusta estar sola Sí Prefiero estar sola a veces Porque A veces cuando estoy sola Empiezo a pensar de cosas Demasiado Pero me daba miedo Pero ahora es como Cool Estoy pensando Voy a hacer las cosas que quiero Y se calla la voz Y ya es como O sea una vez que ya no está Esa parte de ti Que se estresa por todo Es que Anita te juro que Esa voz La perdí Y ahora Por ejemplo Cuando estaba en mi casa Odiaba estar en mi casa Y esta súper chistosa Porque En el pasado Todo lo que quería Era una casa Como yo la quería Ya la tuve Ya empecé a vivir ahí Fue como No puedo estar sola Porque lo único que escucho Entre las paredes es Trabaja 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 No te lo mereces No te lo mereces No te lo mereces Y luego un día fue que Shut up Shut up ¿No? ¿Despierto? ¿Qué? ¿Quiero desayunar? ¿Quiero desayunar un nuggets? Ah bueno Quiero ir al gym ¡Órale! Y ya no está ese Balance Ya no está como el O todo o nada Porque era como Sí En la mañana En la mañana Eso es Era como que Ah voy a comer avena Y luego voy a ir al gym Veía helado Ay me lo chingaba todo Ya no voy al gym Y ahí era donde Los problemas Todo regresaba Y era como Puedo hacer lo que quiero Te digo Que cuando estuve hablando Con mi psicóloga Estábamos hablando De mi personalidad De ENTJ Y que no sé qué De cómo me gusta controlar Mi vida Demasiado Y que aparte de eso Soy perfeccionista En todo Entonces Una cosa Me dijo que Hacen las perfeccionistas Es que es Cero O cien Si te va bien el día Productiva desde la mañana Sigues productiva Toda hasta la noche Hasta que duermes Bien Súper bien Pero si algo Una cosa te va mal Por ejemplo Y si fuiste al gym En la mañana Súper bien Pero de la nada Empiezas a comer muchísimo Dices No pues ya Ya valí madres Tu día entero Lo empiezas a arruinarlo Más y más y más Solo porque sientes que ya Ya valiste madres Pero no Yo también Creo que aprendí mucho También por terapia Que no Solo porque Una cosa nos va mal No significa Que literalmente Todo está mal Yo sé Está bien Que pasen cosas malas Porque eso es la vida Está bien No estar bien Ajá Puedes confiar en ti mismo Puedes ser Quien quieres ser Y no va a pasar nada O sea Preocuparte literalmente Creo que eso fue lo que más Me costó entender Que preocuparme No va a cambiar nada Ajá Entonces Mejor Estoy en mi casa Si no puedo hacer nada Para cambiarlo Tec X Exacto Voy a hacer lo que se me dé la gana Ajá Y tu cuerpo solito Se va a O sea Es que Creer Pero es difícil O sea Sí, obvio Cuando estás en ese momento Yo también Por ejemplo Cuando estaba en momentos de depresión Y ansiedad Es difícil de salirte de ahí Ajá Y entonces empiezas a pensar en lo peor Ajá Todo el tiempo Sí, sí, sí Entonces te pones O sea Y aparte con mi personalidad Me meto más y más y más y más en el hoyo Pero Empecé a cambiar en el que Como que empecé a En vez de meterme más en el hoyo Digo Bueno Así estoy Así estoy ¿Y qué? O sea ¿Qué vamos a hacer? Ajá Si yo no voy a cambiar algo Pues ¿Quién va? Nadie ¿Qué vamos a hacer? Y nada más me quedo como Ok Cool Y ya ¿Qué? So what Y sigue cada día Día por día Los días siguen Y ya La vida nunca para Y eso es lo que Y como que Y de la nada Un mes después dices Ah Estoy bien Estoy bien No me morí Ajá No estoy No estoy No estoy En un tendedero Por ahí Sigo bien ¿Quién diría? Por una Por ya casi dos años Sí, sí Por ya casi dos años Todos los días Constantemente me estaba preocupando Todos los días Tenía problemas en la espalda No, no sabía que estabas así Tan mal Y estresada Te juro que O sea, si me contabas de cosas a veces Que estabas preocupada Sí te veía ansiosa por cosas Pero no te veía tan Es que cuando estoy con alguien más Como que mi pensamiento se apaga Pero en cuanto estoy sola No más Es que te juro O sea, ya estoy Esto es secreto de nada más Pero, por ejemplo En cuanto me iba a mi casa O estaba en el autobús A veces empezaba a llorar De la ansiedad Así de que ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, desperdicié el día de hoy Saliendo con tal persona Gasté un chingo de dinero hoy Comí esto, ¿no? En serio Iba directo de que Al CU Veía a la primera Y me lo echaba así De tanta ansiedad que tenía O sea, nunca me había sentido Tan ansiosa en mi vida Lo que tú acabas de decir Era yo Hace Cinco años Sí, seis años Exactamente Y es que Sentirte tan fuera de control Y, o sea El vacío tan grande O sea, sientes que te vas a morir En serio Neta Lloraba un buen Yo lloraba en el gym Yo también Yo también Hace seis años Me acuerdo No, hace como cuatro años Mi novio me empezó a llevar al gym Íbamos ahí Entraba Él Iba a hacerse un ejercicio Y yo ahí como que me quedaba Y de la nada Empezaba a llorar Y ya no podía Salía Salía corriendo del gym Le mando un mensaje Diciendo Perdón Pero ya me tengo que ir a mi casa Y él como que se queda De que What the fuck Pero me voy A un restaurante A un café A un sí O algo Empiezo a atascarme Llorando Literalmente Esa era mi vida Hace seis Cuatro o seis años Esa era mi vida Hace nada Literal Y Creo que Algo que sí le dije A Nara Que creo que Aprendí de mí Fue que Aparte de que Empecé a creer más En mí Aparte de eso Empecé a conocerme Nada más Como persona Como yo soy esta persona Yo soy así Mi nivel de confianza Puff Solo por aceptar Cómo eres No es de que Ah necesito bajar de peso Para tener No Acepta quién eres Acepta cómo es tu cuerpo Acepta Por eso digo que El body positivity De que Estás bonita Siendo así gordita Con que no Nada más Acepta Si estás gordita Acepta que estás gordita Y ya Nada va a cambiar Acepta quién eres Acepta tu cuerpo Acepta tu cara Acepta tu personalidad Y yo ya acepté Mi personalidad De tener que Estar en control De todo Y ahorita Estoy trabajando En tratar de dejar De hacer cosas Pero aún así Sé quién soy Y con eso Sigo adelante Pero mi nivel De confianza Literalmente Puff Y eso mejoró Muchísimo Que Ya me vale madres Como otras personas Piensan de mí O me ven aquí En Corea Y eso fue algo Muy grande Que me ayudó A adaptarme Bien Aquí Sin que me cambiara Sin que me cambiara A tener que ser Coreana O otra versión De mí Es que eso me refería Más bien O sea No cambias tú Pero cambia tu Tu perspectiva De las cosas Y eso era lo que Yo te quería decir Porque yo también O sea Creo que Yo no Más bien Yo no acepté Quién era Yo dije Yo no quiero ser Quién quiero ser Porque la persona Que soy Es un Una proyección De lo que quiero Que vean los demás Y dije ¿Qué tal si cambio? Pero me he visto Como quiero vestirme Amo como quiero amar Lloro como quiero llorar O sea neta Dejo sentirme Sin culpa Es que la culpa Constante Sin tener esa cosa Y realmente Sentir lo que quieres sentir Y hacer lo que quieras hacer Todo se va Y se resuelve Que es lo peor de todo Es que el universo Tiene maneras de trabajar Pero todo se resuelve Todo sale bien al final La neta sí Y es que Con eso de que El body positivity movement De estar gorda Y lo que sea O sea Yo tenía un pedo Con que No más Tengo que bajar de peso Tengo que bajar de peso Tengo que bajar de peso Ni siquiera estaba mal ¿Sabes verdad? Hace un año Como que Empecé a comer muchísimo Por Estrés Por estrés Y lo que sea Viendo las fotos Como Ay Qué cute Todo cachetona Qué cagado Pero Yo tenía el constante miedo De que ¿Qué tal si Me da un casting o algo Y tengo que bajar de peso Y no soy suficiente Y no sé Nunca pasó nada Los hombres Me siguen queriendo igual Güey Las personas que te van a querer Nunca pensarían en eso Jamás pensarían en eso Exacto Tuve una amiga que Bajó un chingo de peso Y yo le digo ¿Estás feliz? No, no, no O sea Me dice ¿Qué notas en mí? Y yo Nada Yo te sigo viendo igual de bonita Para mí Eres igual Igual de increíble Claro Me dice En físico Y yo ¿Te ves feliz? Y ella de No me veo más delgada Y yo Sí Pero ¿Qué tiene? No tiene nada de importancia El peso Si eres saludable Si eres feliz Literalmente Lo último En lo que Les va a importar Lo último En lo que Las personas Que te importan Claro Que te aman Que te aman Es lo último Que van a ver Y se los juro Creo que a mí Eso me envoló la mente Porque para mí Era Siempre tengo que verme mejor Para las personas Siempre tengo que ver Y eso lo aprendiste aquí Ajá Y Abres los ojos Y sí cambiaste Claro Y es como que Ya no me veo igual Pero siendo siendo igual Sigo O sea Ya no te ves igual Porque empezaste a hacer Lo que querías realmente Y ahí es donde te empiezas A ver increíble Sí Yo también Cambié mucho De mi estilo Ajá Diría Porque Al principio Cuando vine a Corea Sentía que también Necesitaba como Cambiarme un poquito Solo porque no quería Que me vieran raro Pero No pude Odiaba como me veía En ropa coreana Odiaba como me veía En el estilo coreano Y dije Bueno ya voy a quedar Voy a encontrar mi estilo Mi propio estilo Que me vea bien Con el cuerpo que tengo En vez de cambiar mi cuerpo Para que me vea bien En el estilo Que no me gusta Voy a cambiar Lo que me pongo En vez de cambiar el cuerpo Ajá Y encontré el estilo Que creo que va bien Con mi cuerpo Se le ve increíble Y Y Mi nivel Otra vez Mi nivel de confianza Sube O sea Haces lo que quieres Deja de importar Lo demás Y Como que dejas No te pasaba Ese sense of Impending doom Sí Dejas de pensar en eso Es como Pero es Creo que es súper difícil Porque hay muchas personas Que luego me preguntan G ¿Cómo le haces para que No te importe Lo que otras personas Piensan de ti? Como no hay un No hay una solución Nada más Para mí fue como Un cambio De un día para el otro A mí también Es que Yo creo que para mí La solución fue Llegas O sea Un día Te despiertas Y sí Dejas todos los sentimientos Que tienes O sea Dejas como Toda la ansiedad Todo Todo hablar Pero no haces nada Dejas sentirlo No actúas nada No haces nada Dices mira Ya la cagué Ya estoy aquí Vamos a ver hasta dónde puedo ir Y el punto es que tienes que bajar Antes de subir Entonces literal Si yo podía darles un consejo Para que dejen de sentirse así Es literal Dejen de hacer lo que hacen Esa cosa que tanto los abruma Esa cosa que tanto odian Por ejemplo Si estás en una dieta Deja de hacerlo Si estás En un trabajo que Bueno también Hay cosas que no se pueden cambiar Pero por ejemplo En mi caso Si estaba en un trabajo que odiaba Lo dejé de hacer ¿Qué fue lo peor? Nada Si puede que dejé de generar ingresos un rato Regresé otra vez Exacto Y ahora esta vez Por una dirección diferente Y esta vez sí me gustó Y fue como Wow Y luego te dan otras oportunidades Siempre va a haber más oportunidades Y Cámbiense O sea Yo cambié esa mentalidad De que no puedo cambiar A Voy a empezar a Aceptar lo que tenga que venirme Sí No existe el hubiera Eso es lo más grande No existe el hubiera No existe el Ay ¿Qué hubiera pasado si? Entonces Tú tienes que O sea Por eso siempre ¿Cómo le hago para hacer esto? ¿Para cambiar esto? ¿Para ir a Corea a vivir? No sé Hazlo Literalmente siempre lo digo aquí en el podcast Just do it O sea ¿Por qué lo estás pensando tanto? Exacto Siempre Con cualquiera de las cosas que ahorita yo también hago Me preocupo y digo Primero lo hago Y luego pienso Y luego pienso Exacto Yo también Yo también de que Por mucho tiempo había soñado en viajar Así que quiero viajar Porque Quiero vivir otras culturas Pero no lo hacía porque ¿Qué tal si tal? ¿Qué tal si tal? ¿Qué tal? No tengo dinero No tengo nada Y un día dije ¿Por qué no solo lo hago? ¿No? Iba a ir a México Pero voy a Voy a Voy a También tomar un tour por Canadá Y por Estados Unidos Porque why not ¿Cuál es el pedo? ¿No? Y luego le digo a una amiga Voy a hacer todo esto Y ella me dice Ah mira yo voy a ir a visitar a mis amigos en Francia Y yo ¿Puedo ir? Voy a ir a Francia chico Hay que vivir una vida más espontánea Hay que vivir una vida en donde No te preocupes Y creo que nuestros Nuestros abuelos Todo el mundo siempre dice No te preocupes No te preocupes Uno nunca deja de ser joven Hasta que muere Entonces Deja de preocuparte Si te mueres pues ahí quedó Pero al menos hiciste lo que querías hacer Exacto Pero entonces Váyanse hasta abajo Vean hasta dónde pueden llegar Porque cuando se van dando cuenta Que llegaron Tocaron fondo Y no hay nada peor Y siguen vivos Siguen bien Güey Eso es lo mejor Porque cuando llegas hasta el fondo Llegaste al fondo Pero ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Lo único que ahora tienes que hacer Es subir Y subes Y que es Cosas mejores pasan Todo el tiempo Ahora que ya dejas a tu cuerpo crecer Y literalmente eso es Cuando me llegó la depresión Cuando era suicida Hace qué Seis, siete años Me veía hasta la muerte Estaba hasta allá Pero Obviamente No morí No lo hice Y que Después de eso Solo Subí, subí, subí Obviamente Mientras que subes Hay días que bajas Subes otra vez Bajas Y subes otra vez Pero estás subiendo Y luego uno Como pasa un año luego Y dices Ah chinga Mira dónde estoy Mira dónde estoy O sea Los cambios Igual con Nara Hace un año Ni madre si estamos hablando de cosas así Ya sé Hace un año A mí me decían O sea Por ejemplo Yo tuve esto con el coreano Y es algo que a mucha gente Como que les desmotiva de seguir Porque a cada rato dicen No eres suficiente No eres suficiente No eres suficiente Hace un año Yo llegué aquí Y me decían Tu coreano está horrible Está horrible Está horrible Y hasta hace Ahorita Me siguen diciendo Tu coreano está horrible Está horrible Está horrible Y yo decía Maybe nunca mejoré Un día abro los ojos Y la gente me dice Ya puedes hablar Ya puedes entender Ya puedes escribir Ya puedes hacer todo O sea En serio Ya puedo hacer todo Lo único que me falla un poquito Es maybe Yo qué sé El vocabulario Lo que sea Pero me fui de No saber ni siquiera Qué era el hangul No saber nada de Corea A este punto Me veo como que Sí güey Estás haciendo Estás en juntas Estoy en juntas Profesionales en Corea Es como Como llegué a cajas Y yo neta la veo como Órale La nada está Entendiendo todo A mí A mí A mí A mí Todos los días me decían Es que tu coreano está horrible Tienes que mejorarlo Y luego despierto Y es como No es cierto Es porque cada vez Sube la barra Y no te das cuenta Hasta dónde estás yendo Hasta que Cada día Los días pasan y pasan No te das cuenta Es como también La edad por ejemplo Sí Cada año Cada día pasa Cada semana pasa Cada mes pasa El año pasa No te das cuenta Y de la nada Tengo 28 años Así me siento Yo ayer Yo ayer tenía 16 Al parecer Ya tengo 20 en Corea Yo entré en la cuarentena Cuando tenía 15 años Nunca tuve mis experiencias Padres Nada O sea Fue directo a trabajar Abro los ojos De repente te dicen De repente te dicen En Corea Ya tienes 2 años más Ya tienes que actuar Como adulto Me fui de 15 años Pasaron 5 años Y ya tenía 20 Al parecer Es como de que El año pasado Me acuerdo que Me dijiste como Chi cuéntame De tus experiencias Cuando vendiste a Corea Y le conté a Nara Que cuando vine a Corea Estuve como Fue un desmadre Estuve de fiesta Todo el tiempo Y me dijiste Ay yo también quiero Y ahorita que me contaste Que la semana pasada Estuve tomando Como se dice Y la cara ya Lo está viviendo Conseguí Es que literal No Y algo que me hizo llorar Hace poco Fue que Yo al principio Cuando llegué a Corea Escribí Escribí ¿Qué es lo que quiero? ¿Y sabes qué escribí? ¿Qué? Quiero ser un amigo Quiero poder leer coreano Quiero llegar a los Cuatrocientos mil seguidores No Cuarenta mil seguidores No o sea Mini Mini Quiero llegar como los Cuarenta mil seguidores En TikTok Quiero Mi sueño Mi sueño más grande En ese momento Era poder ¿Qué era? ¿Qué era? Ay no me acuerdo ¿Qué era? Ah bueno Estar solo en Seúl O algo así Ay Nara Mi primera vez saliendo De Seúl O algo así Y el otro día Lo leí Dije Estas eran cosas Que creí que jamás Iba a conseguir Exacto Se me hizo tan difícil Conseguir un amigo Y abro los ojos Y ahora tengo como Y es como De hecho Yo también ¿Qué? Perdón De hecho este sábado Me van a celebrar Como mi cumpleaños Ay no Me fui de nada Me fui de nada A conseguir gente Que realmente amo Construí todo Totalmente sola Sí Lo hiciste Tú lo hiciste Y pude haberlo hecho Sin preocuparme Porque nada Nada de lo que pasó Nada de mis De mis experiencias Y lo que sea Fueron porque estaba preocupada Literal Fue por cosas del destino Y pasó Y fue como de que Sí Wow Yo también me quedo así Con mi marca De skin care Tiene una marca De skin care Como Me acuerdo que Cuando empecé YouTube Siempre me decían Como en los Q&A Como ¿Qué te ves haciendo En los siguientes Cinco años? Y yo Mi sueño más grande Es tener una marca De skin care Y ahorita Que ya lo tengo Lo pienso Y digo ¿Por qué siento Que necesito hacer más Cuando ya cumplí El sueño más grande Que tenía desde La secundaria? Es como ¿Por qué no podemos Estar satisfechos Con lo que ya tenemos? Y por eso es que También les conté antes Que Algo que empecé a hacer Es pensar en lo que Agradezco mucho Lo que tengo Porque creo que Empecé a Dejar de pensar en eso Dejar de Pensar en lo que Tengo ahorita Y pensar en lo que No tengo Entonces como Siempre estoy pensando En lo que no tengo Estoy queriendo más Y más Y más No tengo el cuerpo Que quiero No tengo el dinero Que necesito tener No tengo esta casa No sé No tengo Este Lo que sea Pero ahora Que lo pienso al revés Tengo estos amigos Tengo mi novio Que me ama Tengo a mi familia Aquí conmigo Tengo mi salud Una casa En donde puedo quedarme Tengo este trabajo Que amo hacer O sea Con que Empeces a cambiar Como piensas De tu vida Tu perspectiva Y literalmente Todo cambia Tu manera de vivir Tus vibras Sí Y las personas Lo notan Lo notan Lo notan Cañón Por mucho tiempo O sea Es que eso Eso que acabas de decir Spot on Porque por un buen Porque por un buen De tiempo Te juro que Para mi era Súper difícil De que Ay es que No le parezco Atractivo a nadie Quien sabe que Cuando haces eso Das vibras Neta Y eso Influye Las vibras de inseguridad Cañón Lo siento muchísimo Cuando voy a clase De pool Hay unas chicas Que veo Que no tienen El cuerpo De por ejemplo Kendall Jenner No tienen El cuerpo así Pero su nivel De confianza En su bikini En su outfit Digo wow Se ve súper Increíble Se ve increíble Y luego hay chicas Que se ven Súper bonitas Pero Se nota Esa inseguridad Que tienen En sí mismas Se nota Un chingo Y digo Pero por qué O sea Literalmente Siempre están así Cuando ellas Se ven Increíbles Increíbles Y es que sí es cierto O sea Yo me sentí hipócrita Por un tiempo Porque en mi canal Es muy conocido Bichota Tú crees Lo que sea Llegaba a Corea Y no podía ni siquiera Verme al espejo De tanto Asco Que tenía como Y un día fue como De que O sea Un día pensé ¿Qué es eso Que la gente Tanto alaba de mí? ¿Por qué la gente Me sigue? ¿Por qué me quieren? Y abres los ojos Y es como Por esto Por esto Por esto Por tantas cosas Que tienes Por tantas cosas Que haces Que para ti Son como Totalmente X Hay gente que neta Mataría por ser Tu Hay gente que Por tener Por tener confianza Por tener ese aspecto Ese No, ni siquiera Esa vibra Esa vibra Esa vibra de Soy feliz Y no me importa Lo que los demás piensan Y es como que Estaba en lo cierto Todo el tiempo Pero Algo que sí Me ayudó mucho Es el Fake it Till you make it O sea Porque con YouTube Al principio La neta Si lo fakeaba Mi confianza Mi todo Porque lo tenía que hacer Estamos en frente de la cámara Siempre me tengo que ver la cara Siempre tengo que ver Como Lo que odio de mi cara Lo tengo que ver Lo que odio de mi cuerpo Lo tengo que ver Con la cámara Y muchas otras personas Lo ven también Y muchas personas Comentan sobre eso Entonces Tenía que fakearlo Tenía que actuar Como si no me importaba Pero porque lo tenía que hacer Y luego De la nada Veo y digo No estoy tan mal No estoy mal Estoy increíble A huevo Sí Así cambia Cambia Te vuelves O sea Es que en serio Preocuparse No tener ¿Cómo llegamos a esta conversación? Ya sé Te pregunten ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Fue la primera Bueno Tengo como 15 preguntas Que empecé con ¿Cómo has estado? Y ya digamos Una hora Y media Hablando Platicando de esta Pues bien Bien El otro día Me machuqué Bien Me dio COVID Pero ya estoy bien Aparte En estas dos semanas Me dio COVID Estoy bien Fíjense Estamos bien Pero sí O sea ¿Y tú cómo has estado? Que les deje de importar todo Y solo estén bien Sí Estamos bien No tienes que estar perfecta tampoco ¿Cómo estás Tucci? Bien Bien Estamos bien Bien X Bien ¿Cómo estás? Es la primera vez que me lo preguntan el año Dije Dije a ver ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Cómo estás? Saquen las palomitas No, no Tienen que Llegamos a La primera ¿Cómo has estado? No, no mames Bueno Si les gustó mucho Hagamos follow up Eso estaría padre Sí Bueno Estas preguntas Que tenía ¿Lo hacíamos otra vez? ¿Otro día? Sí Yo creo que Terminamos hablando Es que creo que esta ha sido Como una de las entrevistas Dos poderosas Que tenía en toda mi vida Welcome to our TED Talk Ya sé Ya sé Terminamos en ¿Cómo? O sea ¿Abordamos? Oigan ¿Sabes qué? Ya voy a estar cobrando Por estas sesiones de terapia Me sentí Empoderada ¿No? O sea Hace rato estaba como Practicando con ella Pero no podía sacar Es que no sabía ¿No? Porque ella me decía ¿Qué onda? ¿Qué traves? ¿No? Yo Pues bien mal Bien mal No sé Y ahorita fue como Ah no Estoy bien Estoy bien Le saqué todo Tú también sacaste Muy de cosas Ella también Me identifico Tanto contigo ¿Sabes qué? Yo también Yo también Yo también Somos lo mismo Y en TJ Siempre quedamos Siento así Yo sé Wey Por dos Por dos Y nosotros Oye Oye Tal cosa Sí Una hora Platicando de ello Sí ¿Verdad? Pero de lo mismo Todo el tiempo Es que es cierto Es que es cierto No pero Es que algo que me encanta hablar con Nara De estas cosas Es porque Me veo muchísimo en ella Y yo también me veo cañón en ella Entonces Como ella Siento que ella está pasando por lo que yo ya pasé Y también estoy pasando aún Porque estos problemas no nada más desaparecen por la edad Como que veo cuánto ella también ha crecido y mejorado Y también por eso veo en mí como yo también he mejorado Y como que se me hace raro también a la vez Porque es como que un espejito de tiempo Sí Es que cuando ella habla Se los juro Pude haber escuchado todos sus videos Y ahí ya predecía mi vida Porque todo lo que ella dijo Pasó Y yo decía Ay G no creo que sea así No No Créanme que cuando nosotros hablamos Son cosas imposibles de inventar Son tan ridículas Por eso le digo a Nara Mis story times que pongo Todas las anécdotas que les cuento aquí Hay gente que dice Esta chica ya se está pasando Se lo está No 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 Ni me lo puedo Ni me lo puedo inventar Neta O sea Es algo que No No Créanme que no La cosa que nos pasa Créanme que O sea Empecé a escuchar los De hecho escucho tus podcasts de vez en cuando Veía sus videos Y decía Creo que había un video que decía Que algo que tu ex Quién sabe qué de las operaciones Y yo decía No creo No mames ¿Cuántas veces me han dicho que me operaron? No Y ella Recuerdo que Estaba como en mis etapas iniciales de que la ansiedad Y así Ella me dice No es que hay veces donde estoy tan nerviosa Que ta 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 Y yo de Yo soy muy segura No me va a pasar la miedo Fast forward one year Me parezco Parezco rata en metanfeta Mira Todo el tiempo de lo estresado Como lo del spa Una hora Una hora después Todo Todo lo que ella ha dicho Me ha pasado Bueno Sí O sea Neta Experiencias que son tan similares Y yo creo que todos en Corea O sea Unilateralmente Experimentamos lo mismo Y nadie se cree uno al otro Y sí pasa chicos En los juros Y más porque nosotras Tal vez tenemos La misma El mismo pasado Hay que decir El mismo Una experiencia totalmente similar O sea Desde la infancia Loco Es que What are the odds Sí Crecimos en México Siendo mexicanas Coreanas Al borde del racismo Al borde de todas estas cosas Llegamos a Corea Teniendo Diecin Dieciocho Diecinueve Teniendo edad Muy poquita edad Somos influencers Somos Tenemos Somos Igualitas Las mismas experiencias Las mismas cosas Como nos ven La misma imagen Como de bichotas La misma audiencia Eso Y hablar con ti es como ¿Cómo nos encontramos? Sí Imagínate que hubiéramos tenido La misma edad No Acabamos 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 Pero o sea Hablar con ella es como Estoy hablando con una versión De lo que va a pasar Y me da calma O sea Me brinda calma Porque después de todo lo que pasó Qué bien Sigue estando bien Sigue estando feliz Sigue teniendo lo que quiere Y por eso cuando ella me dice Que esto me preocupa Y que no es lo otro Está bien Es como Ahorita que estamos hablando antes de pocas Mírame a mí Mira cómo estoy Mira cómo estoy Yo seguí tus pasos Y mira dónde llegué Sí pero Por eso como que siento que eres como Una hermana Que nunca tuve Una hermana chiquita Que nunca tuve Pero Pero estoy súper emocionada Porque ahora sí Ya vamos a poder hacer algo juntas Y va a llegar un tiempo En donde Vamos a nivelarnos Y va a estar muy curioso No pero hasta ahorita De hecho El año pasado diría que no tanto Pero ahorita Que te Que estamos hablando de esto Te veo un poquito Más No sé cómo decirlo Más madura Que hace un año Obviamente hace un año No sabía nada No sabía lo que me esperaba De cómo estás pensando De estas cosas No me lo esperé Porque yo tampoco Pude llegar a ese punto A tu edad Es que O sea Obviamente siempre va a haber Como tiempos en donde Se te va a olvidar Y vas a empezar a recobrar Tus viejos hábitos Es parte de nuestra personalidad Y en TJ Pero El caso es Acordarte de ello Todos los días Pero yo creo que Eso de los agradecimientos Está increíble Porque es como ¿Por qué agradezco esto? Ah Y si te acuerdas Y es como A ver Si me preocupo Solo me voy a causar arrugas Entonces No me preocupo No se preocupen No se preocupen Y ya Este es el tip De skin care No se preocupen Creo que los coreanos Despiertan Sabiendo que Que algún día Van a morirse Entonces Ya X Y por eso Están tan jóvenes Como que aceptan El hecho de Creo que aceptan Su vida Y ya Ah sí Muchos de los coreanos Sí son así Yo también al principio Era como que Yo no puedo aceptar Esta vida La acepté Y fue como Ah Skin care Skin care No importa En qué país Estés En qué situación Estés Con que lo aceptes Y con que ya Vayas con el flow Vas a estar bien O sea Siempre nos dicen También muchas personas Me dicen G Estás así de mal O sea Triste Ansiosa Todo el tiempo Porque estás en Corea Corea te está afectando Corea te está poniendo así Y yo digo No No Aunque estuviera en México Con mi personalidad Y con como soy Estaría Peor O igual Sí Pero no importa En qué país estés En qué situación Estés En serio Es como Tienes que nada más Just do it O nada más Just go with the flow Sí Con todo Sí O sea Miren Si les puedo dar un consejo O sea A mí me pasó El peor escenario Que me podría haber pasado Yo En lo personal Hace un año Yo no era fan de Corea Yo rechazaba mucho mi cultura Y precisamente por lo mismo Nunca aprendí coreano Me cagaba Corea Si les soy sincera Y tuve el peor escenario Mis papás Me dijeron Un mes antes de que nos fuéramos Nos vamos a Corea Empezó lo del COVID O sea Estábamos en media pandemia Sí fue brutal Y luego mis papás Vamos a México otra vez No sabía coreano Me dejaron con unos abuelos Que no saben español Ni inglés Sí Me dejaron en una etapa En donde yo no podía estudiar Entonces no tenía dónde agarrarme Me dejaron sin amigos O sea Sí se pasaron de lanza Mis papás Sí Pero fue porque Yo dejé eso Creo que mi error fue No Que no me apapacharan Porque yo Ellas me dijeron No ¿Quieres ayuda? Ayúden No, no, no Yo puedo sola Sí ¿Y qué pasó? ¿Se logró? O sea Estuve en el peor escenario De toda mi vida No morí chicos ¿Dónde está? Entonces el peor escenario Que podrían tener Excepto morir No está mal No, no está tan mal Siempre se van a recobrar Nada está tan mal Nada está mal nunca Con que tengan Amigos Con que sepan amar también Con que tengan la gente Con quien pueden como Confiar Y Depender Cuando tienes problemas así Eso O sea Por dos También También eso es grande El apoyo El apoyo Saber amar Es lo más importante Que podrían tener en toda su vida Creo que Pero eso también va con lo de agradecer Porque yo No podría estar aquí Sin las personas Exacto Yo también Conocí a gente tan increíble A gente que en mis peores momentos Me apoyó Es como ¿Cómo pudiste? O sea Yo no pudiera Ni yo pude hacer eso Conmigo misma Y te das cuenta Que hay gente que está dispuesta A tolerarte A quererte Escuchar A escucharte Y es como que No estoy sola Nunca estuve sola Nunca Nunca estuve sola Siempre hubo algo abajo de mí Y ese algo Siempre va a estar ahí para ti Y se te olvida de esa persona Cuando estás en tus malas Pero Por eso Siempre agradecer Para poder recordarte De todo lo que tienes Para no pensar en Lo negativo Otra vez ¿No? Sí O sea Está bien recaer Está bien sentirse mal Pero esos días Simplemente Déjense ir Sí Acéptalo Y ya Algo forzado Nunca es bueno Entonces Estoy mal Mejor no lo hago Y ya Y ya Sí Qué buen podcast Wow Qué buen podcast No saben Voy a cobrar Estas sesiones De terapia Voy a poner Vayan a leerlo En vez de TikTok Ya muérete Vamos a hacer podcast Vamos a hacer podcast Y es que está tan increíble Hacerlo con otra persona Porque Sí Hay feedback Sí Yo como lo hacía Siempre lo hago sola A veces sí Sí siento que Necesito a alguien Al lado de mí Para el tiquitaca Está bien padre Sí está padre Sí está padre Tienes que venir otra vez Porque tengo Tengo 10 otras preguntas aquí Escritas para ti Entonces En el siguiente podcast Respondemos otras dos Respondemos otra No ya Para el siguiente podcast Ya ni te voy a preguntar ¿Cómo estás? Vamos a empezar Al grande Nara ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Ahorita? Hace dos meses Hace dos semanas La última vez que nos vimos No, la última vez que nos vimos Pero así hemos estado También, también En resumen En resumen Estamos bien No estamos bien Pero estamos bien Pero estamos bien Siempre vamos a estar bien ¿Con qué temas vivas? Y es que así caen las cosas O sea, no hubo control Sobre este podcast No hubo ningún tipo De estructura Todo, o sea Nada fue according to plan Y todo cayó Bien Confían Confían Y así va a ser Nuestro proyecto También Todo O sea Súper random Oye Yo le digo Oye Ojalá sirve un proyecto No le avisé que No le dije nunca Yo ni tuve ¿Qué vamos a hacer? Fui a una junta Y yo le digo Oye Ojalá sirve un proyecto Y me dice Sí, explícame de qué Deliver Y luego la siguiente semana Oye El representante de la compañía Te quiere ver Y yo ni le había explicado Qué era Y yo Ah chido Ok Pues vamos Vamos Y terminamos en un proyectote Junta Bueno ya Que regreses de México Para poder Seguir con este podcast Te invito otra vez Cuando regreses Sí Y ahora sí Nos cuentas de tus locuras allá En México Uf, estaría súper padre Voy a llegar toda bronceada Toda llena de poder Qué lida Voy a estar bien Sí Sí, vas a estar bien Vamos a estar bien Va a ser ese el título Estamos bien Estamos bien Todo good Todo bien Este Creo que ya tenemos que acabar este podcast Lo hicimos por muchísimo tiempo No me olvides Te va a costar un buen editarlo Está bien Estamos bien Estamos muy bien Pero bueno Ya vamos Ya van a ver pronto Más de nosotras No sé cuándo de hecho Pero pronto Pero pronto Y también Ya cuando regreses de México La voy a invitar de nuevo Así aquí en este canal Con que sea Te gusta más hacer podcast Que videos No tengo problema O sea, ambos me gustan Me gustó más hacer el podcast contigo Está divertido Es más natural Hablar contigo así nomás Está divertido Sí Puedes subirlo de que a YouTube Es que ahorita hay tantos momentos Tan padres aquí Que deberías resubirlos Como un video ¿Qué? O sea, en el podcast O sea, en lugar O sea, puedes subir un podcast entero Pero también un video Como compilando cosas padres Sí Y ya tienes dos videos O shorts Eso estaría muy bien Eso estaría padre Ok, bueno Este Nada, gracias Muchas gracias por el día de hoy Gracias por Gracias por ¿Puedes por la terapia? No, a ti Tú me empezaste Gracias, terapeuta Jaja A la siguiente Yo te terapeuta A la siguiente ¿Puedes? A la siguiente tú me preguntas Nara Perdón, perdón ¿Cómo estás? Desde cuándo te explico Pero bueno, Nara ya se va a México por un mes Así que Te veré muy pronto Muchas gracias Los veo pronto A todos Se vienen cosas grandes Como dirían los reggaetoneros Sí, sí, sí Este, vamos a acabar el podcast aquí Siempre digo Si acabaron de ver hasta acá Porque es mucho tiempo Déjenme en los comentarios Para que pueda darles corazoncitos Déjenme en los comentarios ¿Cómo han estado ustedes? Pongan en los comentarios de que... Bien Literalmente, estoy bien Bien, gracias Si escriben eso Vamos a saber que nos escucharon Y nos vieron hasta acá Y que les gustó Y que quieren parte 2 Uf, sí Se necesita Así que bueno Vamos a acabar el podcast aquí Muchísimas gracias Nos vemos muy pronto En mi siguiente video Vayan a seguirla Soy Esther Les voy a dejar todo aquí abajo Los quiero muchísimo Los veo pronto Adiós Gracias Bye 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 Gracias por ver el video.